Bienvenido al video de la Política de Seguridad Cibernética de Goodwill. En la era digital actual, proteger nuestros datos y dispositivos es de suma importancia. Esta política describe pautas y medidas para salvaguardar nuestra información confidencial y mantener un entorno de trabajo seguro. En Goodwill manejamos varios tipos de datos cruciales para nuestras operaciones. Algunos ejemplos incluyen información financiera no publicada, datos de los participantes del programa, compradores, donantes y proveedores, listas de clientes existentes y potenciales, correos electrónicos y cuentas de correo electrónico de la empresa. Para garantizar la seguridad de nuestros dispositivos digitales, debemos seguir estas prácticas esenciales. Mantener todos los dispositivos protegidos con contraseña. Cambiar las contraseñas regularmente y usar contraseñas sólidas y complejas. Nunca compartir o comprometer contraseñas. Habilitar la autenticación multifactor MFA en todos los dispositivos. No manipular ni eliminar el software MTR, Managed Threat Response, proporcionado por Goodwill STX. Evitar dejar los dispositivos expuestos o desatendidos. Solo iniciar sesión en una computadora asignada para su uso en su trabajo. El correo electrónico es un objetivo común para las estafas y el software malicioso. Así es como debe protegerse. Si recibe un correo electrónico desconocido o de un remitente desconocido, elimínelo de inmediato y vacíe su papelera de reciclaje. Evite reenviar correos electrónicos sospechosos a otras personas. Póngase en contacto con el departamento de TI o elimínelo en caso de duda. Tenga cuidado con los intentos de phishing que se hacen pasar por entidades confiables para obtener información confidencial. La gestión de contraseñas sólidas es crucial para nuestra seguridad. Siga estas pautas. Mantenga las contraseñas en secreto y memorizadas o almacenadas de forma segura. Elija contraseñas con al menos ocho caracteres, incluidas letras mayúsculas y minúsculas, números y símbolos. Evite usar la información fácil de adivinar como cumpleaños. Cambie las contraseñas cada 60 días para mayor seguridad. Si encuentra actividades inusuales o violaciones de seguridad, infórmelo a su supervisor de inmediato. También póngase en contacto con el servicio de asistencia de TI. Implemente estas medidas adicionales para mejorar la seguridad. Apague los monitores y pásele llave al escritorio de su computadora al salir de su escritorio. Prepare un informe de percances para equipos robados o dañados. Cambie todas las contraseñas de la cuenta si un dispositivo se ve comprometido, se pierde o es robado. Evite descargar software sospechoso o no autorizado en los equipos de la empresa. Evite acceder a sitios web sospechosos. Solo use unidades flash USB autorizadas, protegidas con contraseña o encriptadas de la empresa. Si es un empleado remoto, es crucial cumplir con nuestra política de seguridad cibernética. Siga todos los estándares de inicio de sesión, contraseña, cifrado de datos y protección. La política de seguridad cibernética de Goodwill está diseñada para proteger nuestros datos y garantizar un entorno de trabajo seguro. Recuerde que el incumplimiento de esta política puede dar lugar a medidas disciplinarias, incluido el despido. Gracias por ver este video. Siguiendo estas pautas juntos, podemos fortalecer nuestras defensas cibernéticas y proteger la valiosa información de Goodwill.